Bueno, buenos días a todos. Me presento, yo soy Alexander Díaz, realizador de Cine Televisión y docente de Uniminuto Centro General Soacha. Me presento también acá a mi compañero Miguel Ángel Castellblanco, que es como mi co-investigador en este proyecto, pero que por esta manera no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero también cuando realizamos el proyecto. Y bueno, les voy a presentar, les voy a hablar del documental web, prácticas y aportes del documental web como recurso en la construcción de memoria histórica. Procesos que venimos llevando y que ya de hecho en este momento se encuentran en una segunda fase, ya les voy a contar. Entonces vamos a ver rápidamente el problema de la investigación, los objetivos que tenemos, cuáles son los antecedentes de este proyecto, la metodología que hemos venido realizando y unos resultados parciales que hemos tenido hasta este momento, digamos, en la investigación que llevamos. Entonces, bueno, el problema, ahora les cuento. Resulta que para esta fase de la investigación estamos trabajando con el pueblo muisca de Bosa. El pueblo muisca tiene una particularidad y es que aparentemente era un pueblo desaparecido. Es decir, cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en primaria, a mí me enseñaron que los muiscas era un pueblo indígena que se ubicaba en el altiplano cundiboyacense, el centro de Colombia, que había sido masacrado y que ya no existían. Era parte de nuestro pasado, pero eran muy bonitos sus mitos y una serie de cosas, les daban una cierta apropiación, pero lo veíamos como un pasado muy lejano. Y yo, digamos, con el transcurrir de los años y mi devenir en los temas audiovisuales, vengo a encontrarme con los cabildos muiscas en el presente, que llevan cerca de 20 años. Desde la constitución de 1991, que le reconoce toda una serie de derechos a los pueblos indígenas en Colombia, el pueblo muisca aprovecha esta coyuntura del país para empezar un proceso de renacimiento. Ellos lo llaman el renacer muisca. Existen cinco parcialidades del pueblo muisca reconocidas en este momento ante el Estado, cinco cabildos, y uno de esos, dos se encuentran en Bogotá, en la capital de Colombia, uno es el cabildo muisca de Suba y el otro es el cabildo muisca de Bosa, que es donde estamos desarrollando este proyecto. Esto es bien importante además porque nadie se imagina que en una ciudad como Bogotá existan pueblos indígenas, y menos que sean originarios de allí, porque como les cuento, se daban por desaparecidos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos están en su territorio, una larga historia de saqueo, de, digamos, violaciones de derechos, de aculturización. Llega un momento en el que para ellos mismos es muy complicado decirse a indígenas, y entonces van a comenzar a decirle a sus hijos, vea, usted no es indígena, usted es campesino, se comienzan a identificar como campesinos y comienza a perderse lo que es el habitante muisca por unos temas sociales que se están dando allí, y esta comunidad empieza a identificarse como comunidad campesina, pero siempre han permanecido en estos territorios. Y además han conservado muchísimas prácticas indígenas, a pesar de que, digamos, muchos de ellos son católicos, digamos, con 500 años, pues, de la conquista, pues han cambiado muchas prácticas, pero se conservan muchas prácticas propiamente indígenas. Ellos están ubicados en este territorio de Bosa, y era un territorio rural, y Bogotá ha seguido creciendo enormemente, ha venido comiéndose todo lo que hay de campo alrededor, y en este momento, esos territorios en donde el pueblo muisca de Bosa habita, está siendo comiéndose por los megaproyectos de construcción. Y han pasado, digamos, como por encima de, digamos, de sus derechos y de su territorio y sus prácticas. Eso ha venido afectando las prácticas y las dinámicas de esta población, que además viene en este ejercicio de recuperación de su identidad. Entonces, dentro de todo esto, encuentro además que no tienen un ejercicio comunicativo. En el Cabildo han hecho muchísimas cosas, han trabajado temas de reconstrucción espiritual, han trabajado temas organizativos, tienen temas culturales, tienen educación propia, una serie de cosas con las que han venido fortaleciendo su proceso como pueblo indígena, pero no le han trabajado mucho el tema de lo comunicativo. Entonces, encontramos allí un problema porque ante estas megaconstrucciones y todo lo social que se implica allí, porque han habido amenazas, han habido desplazamientos para poderles quitar, digamos, los territorios a estas personas o comprárselos muy baratos también. Entonces, no tienen cómo defenderse. Y de vez en cuando, cuando en los medios sale una noticia sobre este tema, sale más desde la perspectiva, digamos, del distrito o de las constructoras y no se muestra tanto, digamos, con la perspectiva del pueblo que está dedicado. Siguiente. Tenemos una pregunta problema y ya les voy a explicar por qué esta pregunta problema. ¿Cómo a través del documental web se puede fortalecer la construcción de memoria histórica y la comunicación, los procesos de comunicación en el pueblo Huizca de Bosa? ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo general de este proyecto es implementar la creación colaborativa del documental web como un recurso para la construcción de memoria histórica y el fortalecimiento de los procesos comunicativos de la comunidad Huizca de Bosa. Ese es nuestro objetivo. Tenemos unos objetivos específicos que consisten en primer lugar de diagnosticar cuáles son esos procesos comunicativos que tiene el pueblo Huizca de Bosa, en qué punto está la comunicación allí en el cabildo y en su proceso de reconstrucción de memoria y identidad. Realizar un documental web que visibilice la apropiación y los temas culturales y la historia de este pueblo Huizca. Establecer además una mesa de comunicación propia del cabildo que les dé una autonomía de la información, una autonomía de la comunicación para que ellos no tengan que depender de otras instituciones para realizar productos comunicativos, poder visibilizar sus problemáticas. Por último, generar espacios de difusión como este en el que nos encontramos donde podamos mostrar, digamos, todo lo que sucede con este proyecto. Siguiente, por favor. Esto tiene unos antecedentes. Uno de esos antecedentes es, juntos en Bogotá, es una serie de micro documentales, con 13 pueblos indígenas que estaban ubicados en Bogotá por una u otra razón, no solo los Huizcas, que son de allí, sino pueblos que han llegado a Bogotá, ya sea por desplazamiento forzado, ya sea por razones económicas, entre otras razones. Además, era un ejercicio de unas páginas web que les permitieran cierto tema comunicativo. Digamos, acá uno de estos pueblos, pero llegó hasta ahí. No tuvo como mayor alcance este proyecto. Y el otro que es muy importante es el Charquito Documentando. Esta es la primera fase de este proyecto. Charquito Documentando fue la primera vez que realizamos un documental web. Con esta metodología trabajamos en la vereda del Charquito en Soacha, una vereda con unas historias bellísimas sobre, no solo sobre el Charquito y no solo sobre el Soacha, sino sobre el país mismo. Pero lo que hicimos allí fue enseñarles a los niños de la vereda a hacer documental, a hacer fotografía, a hacer audios, a hacer piezas sonoras, entre otros elementos. Ellos investigaron su territorio y ellos produjeron el documental web, que quedó finalmente en un hosting, en una página web, que si lo quieren ver es elcharquitodocumentando.com. Este ya está terminado. Pasemos por favor a la siguiente. Y es esto básicamente lo que estamos trabajando. Esto es un documental web. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es un documental web? No sé si conocen acerca del tema. Pero un documental web es un documental, un tipo documental muy distinto al que estamos acostumbrados. Usted va a un cine o es el del televisor, ve un documental desde el minuto cero hasta el minuto noventa, y ya, esa es su experiencia frente al documental. Pero ahora con las posibilidades, las nuevas posibilidades, digamos, interactivas de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente en el internet, se comienzan a romper estos paradigmas de lo que es un documental. En este caso el documental web es un documental hecho específicamente para el internet, que la gran diferencia que tiene es que el usuario, el espectador deja de ser espectador y se convierte en usuario, y entra a una página web a explorar el documental. Ya no tiene que verlo en un orden específico, sino que puede elegir en qué orden, qué elementos del documental quiere ver. Pero no solo eso, el documental web no se limita al audiovisual, no se limita al video. Precisamente como estamos hablando de nuevas tecnologías, como estamos hablando de internet, tenemos multimedialidad. Entonces en el documental web no solo tenemos videos, sino tenemos fotografía, tenemos posibilidades de poner audios, tenemos posibilidades de poner textos, y nos permite como una amplia gama de posibilidades de trabajo en el documental. Entonces lo que hicimos fue eso con los chicos, y es lo que estamos haciendo con el pueblo whisky acá. Una página web, que usted tiene acá cuatro secciones, si usted entra a cada una de estas secciones va a encontrar más elementos, y allí puede ver videos, lo que usted quiera, en el orden que quiera. Si quiere lo ve completo, si quiere no lo ve completo, cada pieza funciona independiente, pero en conjunto también funciona. Siguiente, por favor. Esto funciona con unos vínculos estratégicos. Es una metodología de trabajo que hemos venido encontrando y que ha funcionado mucho. Tenemos al cabildo de Muisca de Bosa, en primer lugar, y la comunidad, que debe ser protagonista de este proceso, la corporación universitaria Minuto de Dios, que ha aportado desde el tema de la investigación académica y toda la gestión que se ha realizado, y Soacha en Imágenes Producciones, que es una productora del municipio de Soacha, una productora local. Entonces tenemos, de alguna manera, una alianza entre la comunidad, la academia, y una productora, digamos, como una especie de empresa privada, entre comillas, que tiene sus particularidades, de la comunicación y del audiovisual. Siguiente, por favor. Tenemos una metodología, básicamente, IAP, investigación, acción participante, porque acá de lo que se trata no es, digamos, que nosotros vamos a hacer el documental sobre la comunidad, sino que nos convertimos en unos orientadores, unos pedagogos para la comunidad, y que sea la comunidad misma la que investigue y cuente sus temas, porque creemos que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando en el caso de pueblos indígenas, que ellos tengan su propia voz. Y ha resultado, digamos, unas cosas bien interesantes. Siguiente, por favor. Entonces, esto es una espiral sucesiva de acciones que nos permite reevaluar el proceso, y por eso estamos en una segunda, siguiente, por favor, en una segunda fase. ¿No? Porque ya teníamos una primera fase, evaluamos lo que hicimos en el charquito, y ahora estamos aplicando de nuevo esta metodología con un objetivo más, que es establecer una mesa de comunicación del pueblo muñizca. Entonces tenemos una primera etapa donde hacemos inmersión y diagnóstico, conocemos a la comunidad, compartimos con la comunidad, les contamos el proyecto, y empezamos a establecer contactos. Estos son los muchachos del semillero de investigación, allí por la comunidad muñizca, digamos, como teniendo este conocimiento, pues, con la comunidad. Siguiente. Luego iniciamos... Ah, bueno, esto fue... Digamos, dentro de esa inmersión y diagnóstico, empezamos el ejercicio de moda, la mesa de comunicación del pueblo muñizca. Entonces les hicimos unos talleres express, mientras arrancábamos el proceso de investigación, y tenían un festival, y fue lo primero que hicimos. Reordenamos todas las herramientas de comunicación, que tenían como cuatro páginas de Facebook distintas, no sabían cuáles estaban usando, nadie sabía, digamos, a dónde se difundía la información. Establecimos una, y comenzamos a hacer allí que ellos publicaran las fotografías de sus eventos, de sus reuniones, de las cosas, de las reuniones también que tenían, acerca del tema de la consulta previa que se está desarrollando por la construcción en el territorio. Tenían un festival, el festival Yisca Chirazue, que lleva varios años de realización, ese proceso de reconstrucción identitaria, y ellos mismos hicieron, transmisiones en directo, vía Facebook, a través de sus celulares, grabaciones de audio, hicieron piezas comunicativas con las que invitaron a la comunidad a participar. Entonces fue un proceso bien interesante dentro de esta inmersión y diagnóstico. Siguiente, por favor. Un diseño y una preproducción a partir de compartir con la comunidad y de una investigación que realizamos junto a la comunidad, la comunidad decide qué quiere que se cuente y cómo quiere que se cuente, en qué formato. Estos son los muchachos del cabildo que están participando, algunos de ellos. Entonces hicimos con varios ejercicios, con metodologías de investigación, participación, muchos de la antropología, tomadas de la antropología, hicimos, pues digamos, permitimos que la comunidad eligiera qué temas contar y de qué manera contarlos. Siguiente, por favor. Tercera etapa, la producción de piezas. Entonces se revienen unos talleres de capacitación propiamente a la comunidad para que ellos estén en capacidad de desarrollar estas piezas que plantearon en un primer momento. Siguiente, por favor. Y luego una postproducción, ensamblaje de la página web y difusión del mismo proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones parciales tenemos por el momento? Documental web, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, se convierte en una construcción colectiva de memoria histórica, ¿cierto? Que dinamiza procesos e interacciones entre la comunidad porque esto ha establecido diálogos intergeneracionales entre los chicos más jóvenes, con los abuelos de la comunidad, con los vecinos, con las instituciones, hace un proceso bien interesante. Y además, que es una realización colectiva que viene muy del pensamiento indígena. El proceso de realización de un documental web, además, hemos encontrado, tiene un potencial pedagógico que fortalece los procesos de identidad, pero también comunicativos del camino, ¿no? Y en general, de las comunidades. Y tercero, pues la comunicación indígena puede domesticar, que es de lo que hablan las comunidades indígenas, domesticar las tecnologías de la información y de la comunicación de Occidente, para ponerlas al servicio, digamos, de sus propios intereses, atravesados por su propia forma de ver la comunicación. ¿No? Entonces, de esta manera, pueden hacer frente a los grandes medios hegemónicos, frente a los cuales, normalmente, no tenemos. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, pues eso es todo. Quisiera mostrarles un video, pero creo que no nos va a alcanzar realmente el tiempo. Entonces, pues les agradezco muchísimo y, ahorita, se amamos más. Gracias. Gracias. En principio, es la recuperación de la cultura. Es, digamos, el grupo de personas que está recuperando su cultura, que tenía, digamos, hace 500 años y que gradualmente ha venido perdiendo, pero que en este momento estamos recuperando muchas cosas, investigando sobre los distintos elementos que se tenían antes, investigando y recuperando, no solo a través de documentos, sino a través de rituales, a través de espiritualidad, a través de las danzas. Y todo esto, entonces, configura lo que es la cultura actual, música. pero eso hizo que la cultura perjudica. Y de una u otra manera, los abuelos se mantuvieron en su cultura, ahí, y a pesar de que han pasado tantos años, y se han olvidado de muchas cosas, porque también hay que decirlo, sin embargo, cosas como, por ejemplo, cosas satálicas, el amor por el alma, el amor por el territorio. En mi historia, hay cuatro sitios que puedo tener documentados de gente que nunca se han muerto de acá, los abuelos en la mar, acá, los que estaban en San Aguario, los que estaban en la mar, y dieron acá, y no han salido de ojos, o sea, pero, pero salió de ojos, para la galería, así, como un sacrileño. Esta avenida es muy importante para el tema de Plan Parcial, porque es de las vías que quieren expandir. Se supone que esta, quitarían el jardín Ubarrua, la ampliación de esta avenida, quitaría el jardín Ubarrua, la casa de Cabildo. Digamos que la quema de llantas, ha sido uno de los, como de las afectaciones ambientales más grandes que ha tenido el territorio. El quimipernía, que es uno de los colegios, digamos que el primer colegio dentro del Plan Parcial, las familias, los padres, han denunciado que alrededor del colegio la quema de llantas es tan fuerte que han tenido que cerrar el colegio por el tema de los niños, por la afectación que han tenido. No hay que olvidar que Boza en algún momento no era ni siquiera parte de Bogotá, y por temas de desplazamiento empezaron a llegar a Boza y digamos que la ciudad se empezó a ensanchar. Entonces aquí vemos, digamos, todos los daños del producto del desplazamiento. La mayoría de las familias que están en estos sectores han desplazado a familias que tradicionalmente vivían acá. No por cuestiones de desplazamiento, de invasión, en algunos casos sí, pero en otros casos porque también las familias han tenido que buscar digamos otros lugares para poder habitar. Le vamos a llamar un cuadro fotográfico que es lo que siempre vamos a tener en las cámaras digitales ahí. Entonces vamos a empezar por lo que se llama la ley de la mirada. La ley de la mirada es algo en composición que ayuda a llamar mucho más la atención del espectador sobre la foto de uno. Hay que utilizar estos puntos fuertes para poner los elementos importantes que yo quiero resaltar dentro de mi fotografía. ¿Y cómo es tu nombre? Rosalba Soler. ¿Y hace cuánto perteneces al cabrito? Desde que nací. O sea, yo soy por medio de mi mami, que mi mami tiene 72 años. Mi mami es prácticamente de aquí de Bosa. Ella nació aquí, los abuelos también nacieron aquí en Bosa. Prácticamente ellos son cabildantes y por medio de ellos nosotros también somos del cabrito indígena.